1-0 Luisete eliminado por salirte de la... Luisete eliminado Venga, seguimos No puede ser ahorita el cuadrado ese ¿Quién va a ir a poner balón? ¡Uy! ¡Marcos, que estás eliminado! No puedes volver a jugar No, 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 no No puedes jugar A ver por qué se sabe ¡Venga! 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 Es que te pegan un balonazo con un balon de esos ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Vamos, chicos! ¡Uy! ¡Ah! ¡Caime, eliminado! Mira. ¡No han gustado! Venga . ¡Voy! ¡Así! ¡Así! ¡Uy madre, madre! ¡Ese es contra uno! ¡Uy madre, hombre! ¡Joder, así es contra uno! Pues que remate, joder! ¡No me jodas! ¡Van, 2-0, para el final! ¡Venga! ¡Venga, eso, que yo estoy jugando! ¡Venga, que tú puedes! ¡Uy madre, que era un segundo al chino! ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tres Geno! ¡More! ¡Fuera del campo! ¡Fuera del campo! ¡Ese ispoto! ¡Ese es nuestro camino! ¡Coco al ini! Venga, 4-0, ganan los inmortales. Venga, esto es lo que tú puedes. ¡Uy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡Venga! 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 ¡Marco, fuera del campo! Me da lo mismo, tarjeta roja. Un minuto, chicos. Venga. Venga, golea. Gol. 5-0. 30 segundos, chicos. Gol. 4-1. Ah, 5-1, perdón. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias!